Entonces el trabajo que nos preparó nuestro colega el periodista Luis Alfonso Valderas desde el lugar de este incendio forestal, cerca de 5.000 hectáreas consumidas lamentablemente en el sector de Bucalemo, comuna de Santo Domingo. Destacar además que hay alerta roja en la comuna de Cartagena por el incendio que se desató esta tarde en el fundo, en Santo Domingo, digo el fundo de Cartagena, fundo Las Pataguas. Seguimos con otras informaciones y les contamos que pasó en el año 2014 y se pensaba que las lecciones estarían aprendidas, pero no fue así. 140 casas afectadas por el fuego, más de 400 evacuados, 123 adultos y 20 niños en albergues son solo algunas de las consecuencias de un nuevo incendio que consumió gran parte de los cerros en los sectores de Playa Ancha y Puertas Negras. Ahora los vecinos trabajan duro para retirar los escombros, mientras exigen un plan que permita hacer frente a este tipo de emergencias y también evitar que vuelvan a ocurrir detalles en el informe de Ana María Barrera. El 2014 un mega incendio consumió gran parte de los cerros de Valparaíso, dejando más de 2.000 viviendas destruidas e imágenes desgarradoras que movilizaron autoridades y civiles durante meses en la reconstrucción de esa zona del puerto. Dos años después, nuevamente lamentamos 140 viviendas afectadas, 150 personas albergadas y 220 hectáreas quemadas. Mi señora era en el hospital y subí, cuando ya subí, ya era inminente que el fuego iba a arrasar la casa. ¿Por qué no sacan nada? Saqué un poco de ropa, saqué pañales para la bebé, saqué un par de zapatillas para mí, ni siquiera de los niños, ya quedó todo. El recién asumido alcalde, Jorge Sharp, fue enfático en señalar que la preocupación principal de la municipalidad en estos momentos es ayudar a los pobladores afectados. Nosotros en este momento nos encontramos realizando todos nuestros procesos para hacer dos cosas. En primer lugar, coordinarlos con el gobierno para poder actuar de una sola manera. Por ejemplo, con el tema de las fichas, que fue un problema que surgió en el incendio pasado. Hubo tres fichas distintas. Y en segundo lugar, poder generar la menos burocracia posible. La menos burocracia posible que permita rápidamente y piden ayuda de los vecinos y vecinas que se encuentran afectados. Además, señaló que más allá de soluciones de emergencia, es el Estado el que debiera centralizar y canalizar un programa efectivo y preventivo para controlar y manejar nuevas situaciones de emergencia en la ciudad. En la tarde de este martes, la presidenta Michelle Bachelet sobrevoló la zona afectada, visitó el albergue de Playa Ancha y conversó con el alcalde al respecto de la elaboración de un plan maestro para hacer frente a nuevas emergencias, respondiendo al llamado que hiciera el Edil al respecto. Pero quien vivió de manera directa esta tragedia fue el bombero Juan Carlos Espinosa, quien perdió su casa en el incendio y, sin embargo, siguió trabajando. Los esfuerzos ahora están puestos en coordinar de la mejor manera los trabajos de reconstrucción, mientras tanto, la ayuda se vuelve a ser necesaria. La municipalidad está solicitando útiles de aseo y agua embotellada que se debe hacer llegar al centro de acopio en la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Valparaíso y en las sedes de la Cruz Roja a lo largo del país. El fuego en el sector de Puertas Negras se comienza a controlar, pero un nuevo rebrote en el sector de Laguna Verde alertó a los servicios de emergencia. Ahora se trabaja en remover los escombros para terminar de dimensionar las reales consecuencias de este incendio, otro más que golpea al puerto.